y nos vamos al aire chicos como estamos bienvenidos a café con soriano una edición más y aquí tenemos a juan david y a norberto que maravilla juan david mendieta y norberto judice yudin me enredo con ese por fin marco antonio te agradezco un montón porque ha traído a dos chicos súper interesantes a café con soriano pero tengo aquí tengo mujeres preciosas interés por favor me chicos guapos le digo es que no ando por esa onda pues hoy les cuento a toda nuestra audiencia a todas las personas que nos ven en latinoamérica aquí en eeuu y en españa en europa que vamos a hablar sobre un tema increíble y es la cripto moneda las transacciones como compramos y vendemos que de qué se trata todo esto blog change así que esto es bastante fabuloso marco gracias nuevamente y bienvenidos de nada gózate los gracias que está congelado sé que con orberto se conocen hace mucho tiempo desde que eran teenagers o un poquitico en la escuela bueno que hay mucha historia y quiero también saber cómo te conociste con con david y nada estoy deseando empezar así que nada cuéntenme cuéntenme por favor es contar vos marco nos conocimos ahí no logré en edificar el año ha sido por el 96 97 en 1997 que teníamos ahí 17 años éramos bien bien jóvenes nacimos en el high school de albany cierto en new york así que bueno ahí nos hemos hecho amigos tuvimos como tres meses juntos ahí él contando encontrando un poco el pueblo y realmente ahí nos hicimos amigos después hubo un tiempo que estuvimos más separados por la conectividad después las redes sociales nos volvieron a unir y nos hemos visto en miami bueno personalmente y aquí estamos conectados nuevamente hoy en día somos padres casados hijos la verdad que también y también ahora comparten todo el tema de la criptomoneda porque todos los negocios asociados de soriano group y de soriano motor y pues estamos recibiendo transacciones en criptomonedas y que eso es súper interesante así que vamos a hablar un poquito de eso a continuación pero david cuéntame 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 cómo fue ese encuentro con marco y entonces ahora la gente puede comprar motos en bitcoin o que man y dice con bitcoin litecoin bitcoin cash y estirio y en interface con lo que se llama coinbase la plataforma porque las vendes las vendes inmediatamente o de las quedas cuando te pagan en bitcoin esa es una buena pregunta vamos vamos a elaborar un poco sobre esto que me acabo de preguntar yo sé cómo él juega con todo el tema de criptomonedas así que cuando habéis regresado de la universidad de los andes en colombia ingeniero industrial y ha hecho un montón de máster y de posgrados luego además hace algoritmos para poder comprar y vender criptomonedas juan por favor cuéntame un poquito más de ti cómo conociste a marco y cómo estás en este negocio no claro con marco el tema es que con los argentinos siempre todos están muy conectados entonces yo terminé terminé conociendo a un argentino en un bar en moscú y resultó ser un buen amigo de marco y una cosa llevó a la otra después conocí marco en en europa un par de veces y de más que todo trabajando juntos en la industria siendo que él vive en nueva york hay muchas conferencias y muchos eventos pasando en la ciudad pues cada vez que voy también es fácil contactar que maravilla y mira que yo sigo creyendo en la teoría de que si nosotros nos ponemos a ver cada creo que de siete personas que tú conoces hay uno que se relaciona conmigo mira toda la vuelta que ha dado el mundo y ahora aquí encontré que david hasta puede ser primo mío así que nos unimos con el apellido villegas esto es increíble así que hay un parecido bueno chicos entonces empecemos quiero hablar de lo que a ti sobre todo norberto cuéntame qué es el blog change y cómo es cómo nace qué es y cómo nace para que nuestra audiencia generalista pueda entender un poquito más sobre a ver vamos a contar un poco y quizás con david también pueda complementar ahí lo que nace en 2008 cuando nace el white paper de satoshi nakamoto de bitcoin es la primera implementación en 2009 se implementa justamente y lo que es la red de bloques en la cual opera bitcoin es una red descentralizada que genera un consenso a través de la cual se puede tener la información descentralizada en múltiples lugares y asegurarse que esa información está validada por todos los nodos que forman parte de la red es una forma de descentralizar la confianza porque todos estamos seguros que la información ahí guardada está replicada y asegurada criptográficamente por toda esa red inicialmente comienza con bitcoin por supuesto que toman ese modelo y lo desarrollan en algún sentido o en otro introduciendo smart contracts o otros derivados pero ese es el inicio diría yo hoy hemos evolucionado un montón hasta el punto que hemos llegado no sé cuando a ver si compartes un poco esa visión sí claro digamos que por la parte de la tecnología como tales es es un tema bastante interesante para todo lo que es transacciones y lograr construir sistemas descentralizados es el objetivo no sé en el vertu usted de en qué parte de trabajas tú de la industria en qué parte te dedicas yo me introduje en esta tecnología ya en 2013 por moto propia como minero empecé minando en ese momento litecoin dogecoin bitcoin hace mucho tiempo atrás así fue como empecé a apasionar al igual que marco soy apasionado por los negocios y por la tecnología y creo que el bitcoin fusiona esos dos mundos entonces comencé con la minería después me fui metiendo un poco más en la tecnología de lo que aprendí un poco más hoy trabajo para una compañía multinacional que tienen varios proyectos de bloques y con lo cual separándome un poco de lo que es el sector en sí estoy trabajando también en proyectos de identidad digital proyectos de su play chain donde usamos bloques públicas o privadas permisionadas para distintos usos creo que diría yo que hay tres principales usos el primero es el financial services todo lo que tiene que ver con trasladar valores y es el uso que entera bitcoin que se dan en el ámbito privado también entre bancos tenemos el uso de identidad digital que te permite a vos ceder tu información por un tiempo limitado o determinar determinada información que quieres compartir con una entidad por ejemplo y tener la trazabilidad de esa identidad y después tenemos todo el uso de supply chain que es justamente aprovechar esa trazabilidad para poder identificar productos para guiar los entender en qué estado están en qué situaciones se usan la verdad que las aplicaciones son muy muy grandes en todas las industrias al que entiendo que el blog change está para quedarse o sea puedes tener infinidades de como identidad digital los play change otra o transferencia de valores como es lo de la criptomoneda pero es que ayuda un montón a por ejemplo tema migratorio puede ser cuando las refugiados por ejemplo está el tema de por ejemplo controlar productos en temas de productores tipo agrícolas y tal decirles cómo está tu producto como tiene que ir más o menos empaquetado o a qué grado tiene que funcionar para que pueda ser mejor distribuido o sea es increíble todo todo esto exacto lo más importante creo que es que todos los componentes son los participantes de un consorcio de una block change no existe una sola block change sino que varias el tipo en es una pero los participantes de ese consorcio tomen beneficios entonces si tenemos varias partes que forman parte de una cadena de suministros por ejemplo como tú mencionabas eso nos permite generar beneficios para todos o asegurar el origen de por ejemplo granos de café o chocolate o el producto que sea para de alguna forma certificar con una firma privada desde el punto de origen y hasta donde llegan y tener la trazabilidad punta a punta de productos ese es uno de los usos desde ya sea una blockchain privada o una blockchain pública como es la de Bitcoin para que eso funcione necesitan todas las cadenas de suministros estar conectadas con blockchain si no no funcionaría por ejemplo por ejemplo nosotros con la parte de las motos los componentes que la estamos comprando de varios varias fábricas también no si ellos no yo me baso a lo que me dicen cuando yo les pago de que me van a entregar la parte con quality control no no hay modo de verificar con blockchain por ejemplo en este momento en italia de que me llegue el producto de a a b sin ningún problema entonces ahí hay todavía challenges yo creo en las industrias para poder conectar todo todo lo que es cadena de suministro como dice marco no tiene sentido que una empresa por sí sola implemente un bloque en un sistema en bloque para ellos son los privados no no genera valor el valor está cuando se integran las distintas partes de la cadena de suministro exacto porque es muy costoso además juan cuéntanos un poco de lo que tú lo que tú estás haciendo porque yo sé que también eres minero no no a veces no tengo no te tengo bien encasillado todavía sabes que es complejo es interesante también ver digamos que por qué razón diferentes personas han entrado a lo que comentabas que empezaste en el 2013 es interesante ver por ejemplo en argentina que es hay una comunidad bastante grande de personas involucradas en tema blogs en comparación digamos en manera relativa a otros países y muchas veces lo que es lo que lo que me ha llevado a mí a lo que ni también considero por la razón que en argentina hay tantos proyectos en el área es definitivamente la asociación de la tecnología bitcoin como una como un modelo económico como un modelo económico que en lugares del mundo como por ejemplo argentina o también colombia donde tal vez las monedas las monedas locales tienen problemas más 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 claros comparados con monedas como el dólar o el euro el concepto en la propuesta de valor de blockche como como una moneda de uso resonaba más con con personas inclusive cuando la tecnología todavía muy madura con lo que tuviese ser el 2013 y por esa razón de muchos proyectos para mí fue un poco como lo mismo como empezar a entender bien corporalmente en la industria principalmente por el entendimiento económico de cuál es el valor agregado que puede traer utilizar la criptomoneda en vez de la moneda local a lo que a lo que yo me dediqué y lo que mi empresa hace es toda la parte de creación de mercados nosotros somos una empresa de de trading algorítmico que se dedica a crear mercados de bitcoins contra diferentes diferentes monedas fiat bitcoin contra contra dólares contra pesos mexicanos contra el dólar australiano contra euro contra cualquier tipo de moneda y básicamente ayudamos a que diferentes personas puedan acceder liquidez en esos mercados de la misma manera cuando diferentes personas crean sus propias criptomonedas lo que tú dices tal vez una empresa que quiera crear una criptomoneda para hacer tracking de cadenas de suministro esa esa moneda cuando entra a un mercado tiene que adquirir liquidez para que inversores o personas que quieran utilizarla puedan comprar y venderla y nosotros desarrollamos algoritmos que permiten automatizar ese proceso de generar liquidez en mercados para diferentes monedos nos dice eso es claro interesantemente el tema es súper interesante si es bien técnico pero yo quiero saber si me tiene aquí todo serio sabes pero yo quiero saber ese técnicamente o sea que fiabilidad tiene tener una inversión o comprar bitcoins que nos monedaron mal que dólares o euros por ejemplo para nuestra audiencia que lo entienda bueno ahí un poco tiene que ver con lo que decía juan recién no argentinos y personas que vivimos en países con economías frágiles digamos así llamarlas o monedas más débiles buscamos muchas veces una moneda más estable como puede ser el dólar también pero a diferencia del dólar el bitcoin tiene una capacidad limitada sabemos que va a haber 21 millones de bitcoins nada más entonces eso creo que es un valor esa escasez que ya está programada en la blockchain de bitcoin digamos es un valor adicional a otros que tiene como portabilidad o sea practicidad hay varios valores dentro del bitcoins además del uso de los tres usos que hablamos recién y en particular en algunos países creo que se hace más interesante o sea optó ante esa tecnología por esa razón para que entiendan un poquito Tatiana los bancos centrales en el mundo se encargan en imprimir dinero mensualmente en economías frágiles en países desarrollados lo que imprimen realmente la gente prefiere siempre una moneda más fuerte en transacciones por ejemplo una multinacional argentina o colombiana prefiere que le paguen en dólares o en euros a que le paguen en la moneda nacional de ellos entonces según eso se va creando se va creando la demanda el volumen y la liquidez a lo que viene lo que estaba hablando juan sin liquidez no hay modo sus puntos de vista empecemos con juan digamos desde el punto de vista intentando a ver lo que me preguntaba Tatiana como primero como inversión y segundo desde el punto de un banco central yo creo que cualquier moneda así sea una moneda una moneda como Bitcoin o una moneda como el peso colombiano o el peso argentino al final el valor de cualquier moneda está allegado sencillamente a la confianza que esa moneda tiene diferente que un stock de una empresa que tiene uno puede hacer una evaluación de cuánto vale la empresa las monedas al final al final son una representación de la confianza que tiene que tiene alguien en cuanto vale no tiene no hay un no hay un no hay un underlying en el valor de lo que tiene entonces de esa manera realmente saber que uno que monedas debería tener o que monedas debería debería utilizar como como inversión no hay realmente respuesta de decir que una moneda es mejor que otra porque sencillamente es difícil entender si la gente confía en un sistema o no en el futuro puede que tal vez en 10 años toda la confianza que la gente tiene en Bitcoin completamente desaparezca y el valor de la moneda va a ir a cero lo mismo puede suceder con una moneda como el peso argentino que de repente falta de confianza se va el valor baja yo creo que lo más lo más sensato sería definitivamente tener un un portafolio diversificado con diferentes monedas mi opinión sería tener bastante poco de peso argentino entonces eso sería sería mi mi lo que pensaría que funcionó mejor y para los totalmente de caño y Norberto que también tiene peso colombiano ¿no? tú podrías decir que lo mismo con el peso colombiano sí también pero te lo digo cuando yo empecé en este tema una de las primeras cosas que yo hice y realmente fue una reacción que tomé hace hace unos años cuando empecé a realmente entender bastante bien todos esos temas y es que me fui a Colombia y saqué todo el dinero en mi familia de Colombia lo saqué todo como que lo pasé todo a otras monedas fuertes y efectivamente en los últimos tres años el peso colombiano ha perdido 40% de valor contra el dólar y el peso argentino me imagino que debe ser algo muy similar en temas de pérdida de valor bastante más no sé en un número pero bueno chicos escuchándonos a vosotros pienso que entonces el sistema bancario podría tener y comodidad y mucha con el tema este de las monedas digitales ¿no? bueno mira las monedas las monedas hoy en día son todas digitales igual no es que nadie imprime dinero físico que tú lo veas cuando vas a un banco a hacer un retiro nadie quiere manejar realmente efectivo todo es digital todo es en el móvil entonces las preguntas que nacen hoy en día es ¿dónde está este dinero? del cual se habla que se imprime día a día porque como es digital lo único que falta es agregarle cero al final del número entonces ya creas una inflación terrible que la estamos viviendo día a día ¿no? los productos cada vez más caros los productos las cajas contienen menos productos y siguen subiendo en precio entonces hay modos de inflación escondidos casi en nuestras sociedades los bancos comerciales los bancos privados los bancos comunitarios que hay muchos en muchos países pues se tienen que regir a muchas reglas que son las que el gobierno federal o el banco central les brinda la gente nosotros los consumidores somos los que estamos exclamando ¿no? ¿qué está pasando? ¿cómo hacemos para que nuestro dinero que ganamos día a día realmente tenga un valor agregado? o hacer una inversión y saber que vamos a tener un retorno yo creo que todo eso es parte de todo esto de blockchain y cryptocurrency y uno de los uno de los principios que tenemos como empresa hoy en día de aceptar los pagos también en criptomonedas a ver Juan me preguntaba que si a mí me pagan en bitcoin ¿qué hago? ¿acepto el pago? ¿acepto el pago o lo canjeo? si yo necesito liquidez en la empresa pues por obvias razones voy a tener que canjearlo para sacar ese dinero en efectivo y poder manejar la empresa porque una empresa no se puede manejar solamente con bitcoin porque no hay no puedo ir a un canal de suministración a comprarme ruedas o comprarme el metal o la fibra de carbonio que necesito para las motos y me van a aceptar en bitcoin ellos necesito canjear a euros pero si tengo suficiente dinero en el banco para poder yo hacer esta transacción estas compras pues puedo yo mantener mi posición con bitcoin esperar de que suba un poco el valor y luego canjearlo y saco más de la ganancia de lo que me habían pagado al inicio entonces también puede ser como un punto desde un punto de vista una inversión cuando me pagan a mí en bitcoin como empresa explico o empujar la adopción de las personas que te venden las piezas a que también adopten esta tecnología eventualmente yo creo que muchas industrias se van a ir integrando si no es que vamos canales de suministración están todavía manejadas por la gente de los años 50 40 60 o sea gente muy mayor que no tiene no tiene todavía mucho conocimiento sobre esto bueno supongo que este nuevo normal nos trae eso como que vamos a empezar a estar a dinamizarnos más con este tipo de monedas con este tipo de transacciones hay países en el norte de Europa que están totalmente que funcionan de forma digital o sea no hay cash funcionan a través de todo lo electrónico entonces pues me imagino que esto ayudará este momento que estamos viviendo tan complicado ayudará que todo esto sea mucho más de la vida cotidiana que tengamos más monedas bitcoins monedas criptomonedas yo a mí le pregunto por ejemplo Soriano Motori acepta criptomonedas como forma de pago para sus motocicletas ustedes como ven esto para la comunidad por ejemplo de criptoholters lo ven positivo o no lo ven positivo como lo sienten totalmente positivo es un poco lo que hablaba de la adopción cada vez más y más comercios están adoptando criptomonedas como medio de pago de hecho esta semana yo comí una pizza un conocido mío que tiene unos sitios de pizza vegana y la pagué con bitcoin por ejemplo y realmente la interfaz que tiene diseñada y toda la experiencia del usuario ha sido muy buena mi campaña mi pago esta pizza vegana esta pizza vegana increíble esto me encanta porque también por ejemplo AirState regala criptomonedas o Crypto Points que es otro de los proyectos que sponsoriza nuestro espacio Café con Soriano te regala Crypto Points cuando o sea como recompensa en parte del programa de todos estos hoteles donde tú vas y empieza a final de este mes entonces una apuesta más a toda esta nueva tecnología me parece increíble que podamos en algún momento llegar y comprar lo que quieras incluso inmuebles quiero saber si puedo comprar inmuebles con criptomoneda por favor Juan cuéntame llegaremos a esto les está haciendo ya debería debería suceder el tema con el con el con comprar inmuebles es que básicamente lo que estás haciendo es comprando también un activo financiero o sea si tú dices quiero comprar una moto la moto tiene un título cierto que es lo que es el papel que dice que tú eres el dueño de una moto en el caso de una moto es un poco más más sencillo en el caso de un bien raíz se tiene bastante mayor complejidad pero igualmente es un tema que puede sencillamente también ser un activo digital como tal o sea tú puedes convertir el título de un apartamento o de un bien raíz en una criptomoneda le podrías llamar y entonces hacer una transacción donde la persona recibe o pago criptomoneda y en cambio de edad a ti el token que representa el ownership del apartamento cuando cuando hablamos de criptomonedas en este caso no tiene que ser bitcoin puede ser por ejemplo un criptodólar también puede ser una moneda que es una criptomoneda que sencillamente vale lo mismo que vale un dólar entonces no es un tema de decir que hay que creer o no creer en bitcoin sencillamente es un tema de eficiencia uno puede no podría efectivamente crear un sistema donde comprar o vender una casa no toca ir a la notaría y hacer papeles y todo todo podría ser automatizado con un pago mediante mediante cripto que libera o cambia el ownership de la propiedad que también va a estar siendo tokenizada ¿cuánto dinero se está manejando día a día compra y venta en criptomonedas por día hoy? es difícil saber porque la gran mayoría del volumen va en over the counter no se reporta y es doble hay un volumen una parte muy grande del volumen que no se reporta pero en el volumen reportada hay una parte muy grande que es falsa porque muchos exchanges de criptomonedas reportan desafortunadamente volúmenes falsos debido a que lo consideran como una manera de atraer marketing entonces hay muchos hay mucho digamos fake fake volume como le dicen pero yo creo que no es no es descabellado decir que que el volumen en lo que es bitcoin si debería estar llegando a los a los por lo menos entre 10 y 20 serían eso millones de millones no miles de millones 20 millones el market cap que tenés hoy en bitcoin es de 170 165 170 millones ese es el market cap completo no no lo que se trae de solo en bitcoin y en todas las cryptocurrencies estás por encima de 250 millones claro para que la audiencia sepa donde ir que plataformas usar para aprender más sobre esto que que podrían hay un punto que comentaba juan y creo que tiene razón para que esta transacción de real estate por ejemplo se dé en una forma completamente digital hace falta poder tener el activo en este caso la propiedad tokenizado como el dijo para poder intercambiar la cripto por un token ahora hoy si están sucediendo perdona que te interrumpa pero el token lo puedes explicar para la audiencia generalista por favor el token viene a ser como si fuera una unidad de cripto digamos que puede ser un bitcoin pero en vez de ser un bitcoin en esa blockchain representa otro objeto en una blockchain por ejemplo la de Ethereum representa un objeto en la vida real en forma digital en la blockchain es una forma de representar un objeto o un valor en la blockchain puede ser cualquier objeto hoy día puedes tú comprar tokens de varios objetos reales físicos a nivel mundial porque hay mucha gente que han tokenizado esos assets esos activos entonces uno puede comprar o con bitcoin o creo que también con cash se pueden comprar esos tokens si totalmente ahora hoy en día existen transacciones de real estate pero son como es de Google de Contra o son offline no se realizan todas automáticas sino que alguien va a se juntar con otra persona le transfiere sus bitcoins o sus monedas y después tienen que ir al notario como has dicho terminar la transacción a la vieja escuela anotando en un registro para eso se puede utilizar y hay un desafío que tiene bitcoin y cualquier otra moneda que tenga volatilidad que si uno tiene una fecha de pago de aquí a unos meses no sabemos cuál va a ser el valor y ahí es donde entran en juego lo que comentaba Juan lo que llamamos stablecoins o monedas que están atadas a un valor de dólar entonces puedes pactar eso pagar con cripto pero en stablecoins que ya sabes cuál va a ser tu valor exacto exacto entonces en el tema de airstates lo que nosotros hicimos como ellos también ya saben la criptomoneda que damos como regalo forma de recompensa por quedarte en el hotel o por hacer una reserva con el hotel o en el restaurante o con cualquier línea de transportación que está unida a nuestra cadena de suministración nosotros regalamos un punto un punto de cripto con el cual tú puedes canjearlo a nivel mundial entonces vamos rompiendo barreras por ejemplo cuando tú vas a un Hilton te ofrecen puntos de recompensa pero esos puntos pero esos puntos de recompensa solamente los puedes utilizar dentro dentro de la cadena de los Hilton entonces lo que nosotros con airstates hemos logrado aparte de usar nuestros hoteles es incorporar Amadeus que es una empresa española de más de 10 millones de hoteles a nivel mundial que forman parte de esta cadena de hoteles y con este criptomoneda puedes viajar a cualquiera de estos hoteles y canjearlo por una ensalada por una pizza vegana por lo que sea pero digamos ese es el principio claro porque perdona que te interrumpa Marco pero tenemos que irnos a un corte a comerciales y luego seguimos con todo esto porque esto está es una bomba a mí me encanta todo este tema y quiero hablar sobre el costo asociado que existe con estas promociones por ejemplo con estos puntos que vas a adquirir siguiendo con las ofertas Juan, David yo quiero saber cómo compro y vendo como si fuera una sabes cómo compro y vendo criptos o todo este criptocurrency así que nos vamos a cortes a comerciales pero regresamos aquí en Café con Soriano en unos momentos cuando te va a crecer la barba como uno por lo menos loco mira esa barba inicio de espacio publicitario recuerda que puedes hacer tu pre-order de la moto eléctrica que cambiará tu estilo de vida entra a sorianomotori.eu mira nuestro catálogo y toda la información que necesitas puedes escoger entre colores tipos de llantas tipos de pie para el asiento y muchos más detalles para que escojas los que más te gustan y solo en sorianomotori.eu ingeniería suprema desde 1920 y hoy con Soriano Motori conduce hacia el futuro At Soriano's Group we care for your financial security with a long track record of experiences in investment portfolios stocks, bonds mutual funds insurance annuities pension retirement funds education planning lending all over the United States all accounts online and on mobile devices secured portals and access points for your accounts visit us now at sorianogroup.com or write to us directly at corporate at sorianogroup.com remember at Soriano Group it's efficiency simple and secured with your investment we will have a break now but we'll be back in a few minutes with more having coffee with Soriano at cafeclubradio.com urban commons son el grupo de hotel mejores reconocidos en los Estados Unidos operan los hoteles como debe ser son parte del grupo colección de lujo por Marriott son parte del bomboy con el grupo Marriott en los Estados Unidos tiene el único barco convertido en hotel el famoso Queen Mary download the app on June 15th make your reservations and ear crypto points your digital global currency today 150 countries with more than 10 million hotels to choose from you can make reservations for the hotel restaurants any sport or music event transportation and all else VIP we have a break now but we'll be back in a few minutes with more having coffee with Soriano at cafeclubradio.com to be pero que me sigan hablando de esto que veníamos comentando de los costos asociados que existe con estas promociones o con estos puntos que tú te ganas cuando haces reservas o viajas en el caso de airspace con cripto moneda o con otros productos también que opináis Norberto creo que la utilidad de todas las criptos más allá de los programas de loyalties que creo que están muy buenos y lo que dijo marco de poder que el punto o el cripto no se quede solamente en una industria o en un producto sino poder intercambiarlo como una ensalada u otros valores eso es lo más importante y además de eso todo lo que viene con la trazabilidad de esa compra poder sugerirle a los usuarios en base a su perfil cuáles son las mejores ofertas para ellos que aprovechen combinar estos distintos comercios que yo hacía mención para llegar a la mejor oferta customizada en base al perfil de compra de cada uno lo que decía marco de que al final no es un concepto nuevo al final del día sea hilton o cualquier otra cadena de hotel o inclusive una aerolínea tienen tienen puntos de fidelidad lo interesante acá es el concepto de poder transformar eso en algo donde hay un valor externo entonces básicamente en airspace el token es un es un sistema de fidelidad pero ese sistema de fidelidad se puede utilizar en muchos diferentes lugares pero encima de todo si por alguna razón la persona no quiere utilizarlo en la network tiene una capacidad de tener un mercado secundario externo donde pues puede decidir vender ese token por dólar bitcoin por lo que necesite si es que es algo que no puedes hacer por ejemplo con los puntos de las millas de una aerolínea si tienes si tú viajas es una persona que no viaja muy a menudo y solamente viajando sea tal vez una o dos veces al año los puntos de a la aerolínea nunca lo vas a poder utilizar porque nunca acumulas lo suficiente para poder tener que hacer es un beneficio por otra parte cuando los canjeas no todo el mundo desconoce cuál es la fórmula no hay un no hay un valor para ti como leal al producto a la marca de decir tengo 500 mil puntos y los puedo utilizar como se me cante no es el problema es el problema en cambio con esto pues la idea es que debería haber un valor de mercado entonces tú en cualquier momento puedes utilizar los puntos o cambiar los puntos por bitcoin o por dólares lo interesante es que como como los puntos están asociados a también a la network y el crecimiento de esa red básicamente también hay un incentivo de acumular puntos porque potencialmente puede haber también un beneficio económico en el valor en el crecimiento del valor de esos puntos exacto y en qué plataformas suelen ser se compra y se vende por ejemplo cripto existen varios de seis podemos mencionar los si quieren en vez o en vez de sus uno gustan de fin hay varios importantes crea que en polonia hay varios exchange algunos tienen más volúmenes que otros algunos tienen mucha historia y eso es importante porque da seguridad también y eso es un punto importante porque cuando uno holdea suscriptos en un exchange en ese momento está cediendo el ownership de ese cripto al exchange como sea momentáneamente unos dueños de suscriptos cuando uno es el que lo tiene en una wallet donde tiene sus propias llaves si uno no tiene las llaves está cediendo a un exchange entonces es importante confiar en ese y no en cualquiera interesante como un poco juan puedes explicarme cómo funciona eso de los exchange de la como decir una es una caja de cambio como comúnmente está conocida antiguamente no que en el tú viajas por ejemplo puedes cambiar tus monedas de dólares a euros o de pesos a dólares cuando viajas eso se puede hacer con con bitcoins o con criptos y correctamente los exchanges de cripto monedas realmente cuando uno los mira como como entidades financieras son son empresas bastante interesantes nada de lo que ellos hacen es algo nuevo pero lo que es bastante interesante es que agrupan muchos procesos que en los mercados financieros tradicionales no están agrupados y suceden mediante muchas empresas o sea cuando nosotros hablamos de un exchange en bitcoin es básicamente una empresa donde tú puedes mandarles dinero pues mandarles bitcoin ellos te hacen es la la costa de los assets se vuelven custodios sus assets te permiten hacer la el exchange entonces ellos hacen el settlement y hacen todo el proceso financiero que está alrededor de ese cambio de activos en número en los mercados financieros tradicionales no es el caso si tú quieres si tú quieres cambiar por ejemplo dólares a euros o dólares a stocks de apple la hay hay bastantes entidades que actúan en la mitad que el exchange como se le conoce como en la foto de marco el new york stock exchange o cualquier otro exchange son entidades que solamente hacen un pedazo pequeño de toda la cadena que es el pedazo de hacer el exchange pero los exchanges como tal no no hacen no hacen el costo y el costo y se hace por otra empresa generalmente va a ser un gran banco y después el banco también no es no es el que hace el settlement el settlement lo hace tal vez euroclear y hay bastantes empresas que producen el gasto en ese proceso también la persona que compra o vende el activo no tiene acceso directamente al exchange existe utilizar un broker y el broker tiene una cuenta en el exchange y así es que se puede ejecutar entonces lo interesante y lo diferente de estos exchanges es que básicamente son pequeños pequeños mundos financieros en los que por necesidad y por porque por innovación son empresas que hacen productos y procesos financieros que en los mercados tradicionales toman 456 empresas y aquí una sola una sola empresa agrega todo pero por otra parte tenemos cientos de exchanges que compiten e intentando ser mejor y creando bastante innovación en la industria ok que interesante me pregunto también que volatilidad puede tener los clases a comparación de los otros sabes que hace unos años recuerdo que se cayeron y los cripto iban y todo el mundo estaba feliz la que lo que habíamos invertido incluso creo que no lo que hemos invertido y invertimos unos cuantos dineritos que nos pagaron y que entre hicimos transacciones con esto con cripto y de repente guau se cayó todo un día llegó y no valía nada mira si eso pasa mira en el mercado y parte de lo que nosotros hacemos cuando manejamos carteras de inversión para los clientes explicarles en el momento de una crisis en el momento de un desplome económico en el momento de un market reset mantener la posición de no asustarse de no vender porque la mayoría de la gente más del 90% vende cuando está asustada y ahí pierdes pero si no hay perdedores no hay ganadores entonces ahí hay un balance medio extraño que va a raíz de lo que es la psicológica y la parte emocional de las personas como consumidores como inversores yo lo dejo ahí ¿tú qué opinas Norberto? Norberto, me veo calladito ahí pensando sí, estaba pensando porque perdido, perdido, perdido volví al tema de sí, por supuesto, todos hemos perdido con las inversiones y volví al tema que decía Juan de que no aconseja tener pesos colombianos ni pesos argentinos y yo tampoco lo hago de hecho yo no holdeo pesos argentinos sería una locura hacer eso tampoco muevo todo mi capital tal a una cripto que tenga volatilidad porque si no uno está atado a esa volatilidad sí hay que diversificar como también mencionaba Juan y uno puede diversificar con alguna cripto y tener digamos confiar en esa moneda y esperar a que suba y también uno puede tomar alguna opción más conservadora también en cripto como hablábamos las stablecoins o monedas que siguen al dólar en mi caso yo por ejemplo no tengo pesos argentinos no holdeo pesos argentinos enseguida los cambios ya sea tampoco tengo dólar billete entonces tengo cripto alguna alguna stablecoin como DAI o alguna moneda que replique al dólar y después las cripto donde yo sí tenga confianza y espere esa volatilidad igual vale la pena decir que por lo menos en el caso de bitcoin y muchas otras si bien ha tenido volatilidad si uno lo ve a long term la verdad que siempre ha habido una subida es notable la subida por lo menos que si uno ve periodos largos obviamente si uno analiza últimos dos meses o un mes bueno ahí puede haber bajadas nunca ¿cómo se ha comportado la moneda en todo este tiempo que estamos con esta pandemia y con estos problemas del COVID-19? ¿han visto algún desarrollo distinto? la gente se está comportando diferente el mercado ¿cómo ven la cosa? ¿qué ha pasado? volatil el mercado se ha convertido muy volatil porque la gente se ha asustado ha canjeado sus bonos han canjeado sus activos en efectivo los que lograron pues bien los que lo hicieron durante el tiempo que estaba la caída ¿no? porque ahí hubo un periodo en que estaba todo cayéndose estoy hablando de lo que es efectivo cash, dólar, euros no las cripto pero como muchas de estas criptos se basan, están atadas a estas monedas también cayeron también cayeron entonces si tú empiezas a vender ahí en ese periodo vas a perder el seguro entonces el trabajo del banco de nuestro punto de vista fue aconsejarle a los clientes que esperen que no se asusten que esto ya lo hemos pasado un desplome económico lo hemos tenido ya en el 2008 que fue global ¿no? países como Argentina han tenido muchos desplomes económicos entonces ellos ya han aprendido además de esa historia en Europa o sea han ocurrido mucho en los países del Mediterráneo que están en default ¿no? España, Italia, parte Francia, Portugal e Irlanda Grecia por ejemplo entonces es que es una consecuencia también Marco porque esto no es una situación así como esta a nivel mundial, global es como distinta ¿no? esta no es una crisis financiera esta es una crisis económica es diferente y sanitaria pero las pero las 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 recipes ¿no? de esto que se están aplicando para poder ayudar a fomentar al mercado o volverlo a normalizar son las mismas las mismas recetas no han cambiado y yo creo que ahí ahí está el problema de por qué aún continuamos a ver caídas en el mercado en este momento ¿Qué opinan chicos de las cripto? ¿Qué podemos que podemos eh decir sobre esto? eh en particular ahí Juan Juan dale 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 en particular Bitcoin eh tuvo esa bajada al igual que los mercados y creo que tiene que ver con grandes inversionistas que salieron ¿no? tomaron ganancias o salieron del mercado para todos los mercados por igual ya sea stocks o o criptos pero si tuvo Bitcoin enseguida una recuperación de ese valor que ya está en mismos valores o incluso por encima de lo que que estaba antes tiene que ver en particular con con la política deflacionaria que tiene el Bitcoin el Bitcoin tiene una curva de emisión monetaria ya predeterminada con halvings que son eventos que se dan cada cuatro años donde se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que se producen cada diez minutos antes se estaban produciendo doce Bitcoins cada diez minutos ahora estamos en seis eh sucedió el halving en estos meses entonces eh tiene que ver con esa política deflacionaria y eso también es lo que eh hace a la escasez y hace a que uno crea que vaya a tener más valores con respecto a otras monedas como el dólar que tienen emisión ilimitada y no tienen clara cuál va a ser la norma sobre todo más allá de que sea ilimitado ¿no? no tienen clara cuál es la proyección de emisión a diferencia de eso eso no lo sabía eso no lo sabía eso no lo sabía eso sí que no lo sabía eso sí que no lo sabía wow eh David ¿qué opinas tú de esto? eh ¿qué hemos comentado? pues la volatilidad de Bitcoin siguió los mercados tradicionales al principio eh pero después de que el valor se cayó y y volvió a subir o sea un fenómeno nuevo bastante extraño ha sucedido y es que contrario a la expectativa a la moneda ha sido ha tenido una volatilidad extremadamente baja en los últimos dos meses eh básicamente no se está moviendo que ha estado bastante inclusive menos volátil que los mercados tradicionales ah conectado a lo que a lo que Norberto decía que que básicamente se cayó al mismo tiempo que 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 los mercados tradicionales y después subió al mismo tiempo que los mercades tradicionales hay hay un tema interesante con eso y es que básicamente como decía Norberto hay inversores bastante grandes que probablemente liquidaron su ah sus posiciones en Bitcoin y eso ocasionó que el precio y la volatilidad siguiera al mercado tradicional pero lo interesante de eso es que generalmente en los en los modelos económicos que que manejan los hedge funds siempre hay este concepto de básicamente ah manejo de riesgo de portafolio y en el manejo de riesgo de portafolio digamos que la teoría económica dice que en el momento en el que hay una actividad eh correlacionada de mercados de alta volatilidad la manera de proteger tu portafolio es primero vender los activos con mayor volatilidad o sea básicamente Bitcoin por ser una moneda que tiene alta volatilidad es la moneda perfecta o el activo perfecto para vender primero en caso de que un fondo necesite empezar a reducir riesgo entonces si yo soy un fondo y yo tengo un 1% de mi fondo en Bitcoin y 99% de activos tradicionales y el mercado empieza a caerse y yo necesito hacer un deleveraging intentar sacar riesgo yo voy a intentar sacar riesgo primero los activos más riesgosos es el es el concepto económico que siguen básicamente todos los fondos de inversión y al al ver que cuando el mercado tradicional se cayó la relación con Bitcoin fue bastante alta lo que también muestra es que la penetración de Bitcoin en grandes fondos y en digamos empresas tradicionales probablemente es más alta de lo que la gente esperaba y la madurez del mercado empieza a tener más relación con los mercados tradicionales hace hace tres años tal vez lo que hubiera pasado es que Bitcoin hubiera sido completamente de correlacionado con los mercados tradicionales pero ahora lo que hizo fue lo opuesto demostró que tiene una relación directa con lo que pasa en los otros mercados lo que demuestra que la moneda tiene más uso y que está y que es más madura conectada a los mercados los mercados tradicionales y que y que las y que las y que las más personas están están optando por esto no que están dando más confianza más gente está ah optando por por tener este tipo de valores no y de y de moneda de usándolo más y y también me sale una pregunta me sale una pregunta con esto por el tema de la seguridad los cyber attacks o la cyber security y cómo ayuda toda la moneda esta cómo cómo ayudan estas transacciones a este tipo de ataques que 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 vemos que nos puede pasar a cualquiera no porque yo a mí por ejemplo me ha pasado con mi moneda normal en mi banco yo paso por alguna con mi car con mi bolso y me han robado y han hecho pequeñitas transacciones durante varios días en gasolineras en sabes en muchas partes y tengo que esperar a que el banco luego me devuelve me haga el hago un estudio y me haga el ingreso de mi dinero cómo ayuda la criptomoneda mira voy a explicar voy a explicar un poco a este tema con estadísticas en los próximos 10 años se calcula que va a haber por lo menos 100 millones de de tabletas y móviles y computadores agregados a los sistemas en la población que quiere decir que mucha de la gente de hoy en día nos manejamos todos con el ordenador con el móvil con las tabletas todas las transacciones no tú pagas con él yo pago por ejemplo con mi móvil todo el tiempo a medida que van se van usando más más aparatos va a ver van a ver más ataques cibernéticos por la correlación que existe no entonces qué pasa la criptomoneda no es que te protege es el sistema de seguridad que se está utilizando por detrás de esto que te puede proteger un teléfono hoy en día te tiene muchos muchos modos de seguridad de seguridad la huella digital la lectura óptica y además el código que tienes que poner por ahí blockchain no sé si es un breakable porque eso no me lo han nunca especificado nadie ustedes me pueden decir si esto realmente está funcionando si es anti anti cyber attack Norberto A ver no hay una única blockchain pero hablando de la blockchain de Bitcoin no ha tenido ningún ataque o ninguna penetración desde que nació hasta ahora distintos son los exchanges los exchanges como tú dices no es la moneda en sí ni la blockchain en sí sino es donde está guardando esa moneda y en ese momento como yo he explicado antes estás cediendo tu custodia o estás cediendo tus llaves private keys private keys a ese valor cuando tú cedes tu private keys a ese valor y si lo das a un exchange no deja de ser un sitio web con algunos componentes privados bases de datos privadas y demás esos sitios si son alcanzables o han tenido hackeos hay casos muy conocidos como el de Monbox por allá en esa época en 2014 fue un poco después de que yo iniciara en la minería justamente eh pero son eh caqueos al sitio web de intercambio eh pero son eh caqueos al sitio web de intercambio eh no a la blockchain de Bitcoin hasta el día de hoy como no ha habido caqueos a la blockchain de Bitcoin comprobado y por eso es un poco su valor no lo que hablaba eh Juan David de la confianza la confianza la confianza en la moneda de confianza en la red o el sistema que la soporta también Sí pero una anécdota una anécdota rápida Tatiana perdón eh cuando nosotros hicimos un ICO para AirState que fue cuando uno levanta capital en mercados públicos con ofreciendo un token nosotros tuvimos que monitorear eso 24 horas por 3 días y tuvimos por lo menos 15 o 20 ataques cibernéticos gente que entraba y ponía un link que prácticamente leía se leía como nuestra empresa pero cambiaba una sola letra o un solo número para desviar los ingresos de los inversores entonces nosotros teníamos que estar 24 horas monitoreando esto por 3 días sin dormir hasta que hasta que cerramos la venta pública del token a en este mercado pero eso pasa siempre o sea y eso no como empresa un exchange estoy seguro que le dan le atacan todo el tiempo todo el tiempo pero es ese componente expo Todo el público que no es la blockchain de ningún tipo de lo igual hay blockchains con más nodos y blockchain con menos nodos ahí entramos un término más técnico de hash rates y demás pero tiene que ver con la cantidad de mineros y la cantidad de fuerza eh que está detrás de la red hay redes grandes como la de Bitcoin o la de Ethereum y hay otras redes más pequeñas bueno hay que entender en implementaciones privadas o más pequeñas si uno tiene poca cantidad de nodos obviamente es más fácil hackearlos o hackear más de la mitad de ellos para lograr consenso y cambiar la información a ver Tatiana yo tengo tantas preguntas pero se nos acaba el tiempo yo quiero compartir unas fotografías de mis invitados y de tu marca que me han traído estos chicos tan estupendos yo quiero compartir un poquito más de la parte humana de ellos y quiero compartir antes de acabar el programa esta foto voy a empezar con Juan David y entonces este chico mira le encanta lo que descubrí de él es que le encanta el Caribe aquí donde está le encanta viajar míralo aquí esto debe ser en donde puede ser en Colombia en las islas del Rosario claro por allá donde tú eres Santa Marta donde es esto sí sí por ahí en Cartagena mira esta fotografía guau cuéntame un poquito en eh en Tailandia en una conferencia de cripto debe ser para más cripto estaba haciendo transacciones con el con el monje de el monje del templo el mercado el mercado el mercado cripto en en el en Asia es bastante grande está muy bueno esa es la foto ahí en mi oficina donde tengo mis pantallas para seguir los algoritmos que interesante esta es tu chica que guapa en Sudáfrica ¿no? en Sudáfrica ¿no? es tu esposa ¿no? sí ¿te casaste? pues algo así man cuéntame un poquito ¿te casaste? ¿dónde es ella? un poquito para que nuestra audiencia conozca más de ti ella es mitad surafricana mitad belga por eso vivimos en Bélgica pero también eh tenemos una 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 casa en un en un safari en Sudáfrica en Cape Town cerca de Cape Town ¿no? esta esta es en Cape Town pero esta la casa es en en el norte en los safaris mi hermano mi hermano vivió en Cape Town y le encanta y es un fan de los safaris es un fan de Sudáfrica así que siempre me acuerdo y este animalito tan bello no 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 que increíble esta mascota ¿cómo se llama? por favor se llama Lía pero ya está durmiendo ya está en segundo piso por favor muy guapa muy guapa imagínate Lía aquí en Miami que se derrite no si se asa ahora voy con otras fotitos de Norberto a ver Norberto wow mira super conferencia ahí estábamos en la conferencia que se hizo aquí en Buenos Aires en el marco de ahí el C20 en la Rural eh super interesante hablamos ahí con con gente de otras empresas de tecnología con con distintos usos de de blockchain this is Miami Beach this is Miami Beach así es Val Harbor exactamente sí por ahí exactamente ya sé que te gusta la playa bueno tengo a los dos chicos que les gusta la playa así como yo y en ese momento ahí tenía tiempo de ir a correr así que no sé que compartieron ustedes que comieron ustedes cuando eran jovencitos Marco pero mira también lo entrevistan en los medios de comunicación así como nuestro querido Marco Antonio que va a Fox y estos megacanales y esa fue en Infobae hay también una entrevista sobre temas de off-chain computing que tiene que ver con cómo conectar sistemas que están fuera de la cadena eh datos que necesitamos traer de la cadena hacia una cadena por ejemplo como este fue interesante ese tema contratos inteligentes también no exacto y dentro de justamente dentro de contratos inteligentes mira por favor este no tiene nada que ver con esta fotografía es para la revista Hola tengo que decirlo aquí todos son guapísimos que familia más linda de verdad de hecho que moremos por favor que te que les pones a los niños a tu mujer y a ti para estar así con ese color bueno nos gusta mucho el sol y mucho la pileta y eso fue el último verano aquí en Uruguay y de hecho es una revista parecida a la de Hola local estamos ahí en la playa el último verano claro mira que celebrities por favor que guapísimos me encanta vamos a hacer conferencias esos son cursos internos en ese caso me tocó dar un curso solo para mujeres eran 70 mujeres así que fue muy interesante siempre digo que nunca tuve tantas mujeres prestandome atención estabas intimidado te intimidaste te intimidaste totalmente debo decir en la anterior estaba con mi mujer y mis hijos ¿no? Daniela Bautista y Sofía ¿no? eso también fue uno de los entrenamientos ahí estaba Bautista tiene 7 años está por aquí todavía no se han ido a dormir Sofía tiene 4 y bueno Daniela mi mujer divino eso fue en Los Ángeles eh tuvimos también ahí con un emprendimiento de un ICO también eh que tenía que ver con sistema de realidad virtual y y también cryptocurrencies que guapo bueno pues yo tengo aquí más prensa tuya más conferencias la piscina divina que te encanta sí o la pileta como dicen los argentinos la pileta así es ahora no ahora estamos en invierno aquí en Argentina así que hace frío pero ya se te acabó ya se te acabó ya se te acabó sí y de hecho se hace de noche temprano aquí ya a las 6 de la tarde anochece como te cuesta sacar a los niños de la piscina como a mí cuando están ahí en en la piscina pero está bueno porque se cansan también ¿no? funciona porque después de quedarse hasta las 8 de la noche en la pileta van directo a la cama y van a cerrar menos bueno pues nada muchas gracias por compartir todas estas fotos tan guapas estos niños son increíbles maravillosos son preciosos tienen unos ojos bellísimos muchas gracias de su padre ¿no? así Tatiana ¿tenemos tiempo para el juego de palabras o ya no tenemos? nos vamos pero sí una pregunta para cada uno me responden con dos preguntas le pregunto algo y me responden con dos palabras dos palabras dos palabras David ¿cuál ha sido tu mejor momento? empieza con Marco empieza con Marco dale va lo tienes a tiro mis hijos marco sus hijos yo no tengo hijos es trampa tu perro animal tienes un perro ahí déjate joder va otra vez voy contigo otra vez y te doy la oportunidad ¿por qué elegiste el celular que tienes? ¿y por qué? jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ya dijiste una palabra nada y nada estoy haciendo un fasting en este momento esta pregunta va para los dos y nos despedimos con ella ya se la pregunté a Marco, ya sé cuál es su respuesta pero cuál es el color del dinero para vosotros dos chicos con maldito dorado de Donald Trump también estás aquí pues nada chicos, gracias por estar aquí en Café con Soriano por compartir todas esas cosas tan interesantes me quedaría mucho más tiempo tenemos que volverlos a invitar Marco, por favor gracias por el tiempo que hemos compartido espero tenerlos pronto sé que es tarde en suite en Bélgica en Bélgica en Bruselas y en Argentina seguro que ya también es un poquito más tarde pero aún te queda ahí para compartir con la familia así que nada gracias por estar a comer un lomo ahora antes de hacer carne tenemos que juntarnos pues mire los invito aquí a Miami aquí tenemos podemos tener acá en Argentina buenísima tenemos Marco vino italiano estupendo la motocicleta Soriano y podemos realizar transacciones en Bitcoin por favor a ver si compramos tenemos los locales que nos aceptan la motocicleta para hacer la compra Juan ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? ¿cuándo vienes? cuando vienes cuando vienes las solteras ¿no? en Europa ya abrieron pero no aceptan ahí Estados Unidos porque en Estados Unidos están desorden nosotros no podemos ir a Europa en Argentina estamos en el amontamiento total todavía nada en Francia ya quedaremos yo sé que nosotros estamos allá yo ya el próximo lunes me voy a Suiza para empezar a viajar otra vez eso está bueno pero yo sé que pronto nos tendría aquí yo sé ya que Marco le gusta y viene ya sé que Norberto también va a venir aquí y ya convencí aquí a mi primo Villegas para que venga así que nada un besazo gracias chicos muchas gracias Tati, Marco, Juan